Bienvenidos mi gente a lo que viene siendo el centro de Cuyacán, Sinaloa. Como todo centro, tiene sus características en ofrecer la gastronomía. Aquí están vendiendo asada y tripaco, ya no le gana, gracias. Pero hay algo emblemático. Dos taquerías en el mismo punto han de ser socios, la neta. Si no fueran socios, no obrarían negocios. Miren compa, este tipo de artesanía característica de aquí de Sinaloa, huaraches. Ahorita le vamos a preguntar a un sinaloense cómo se le llaman. ¿Cómo se le llaman compa a los huaraches estos? Usted no es sinaloense, es honorense, viene conmigo. Sinaloa es aquí. Pero hay un nombre específico, ¿qué no? Debe de tener un nombre. ¿Cómo se viera con los huaraches acá, compa, exóticos, acá un marometón? ¿Viene a gusto? La neta. A ver al mar. ¡Mal! ¿Cómo le hace Cuyacán Sinaloa, compa? Muy bonito. Muy bonito. ¿Es de ustedes de Sinaloa? No, compa. Sinaloa es suyo. Oye, compa, ¿cómo se llaman estos huaraches que son como cruzados? Por ejemplo, este estilo de huarache. No, pero él no trajo aquí. Ah, ¿no trajo aquí? No, no. Órale, órale. ¡Orá! Como que la gente ahorita anda comiendo, mi compa. Pero bueno, lo que estamos viendo es que, por ejemplo, la horma de los sombreros se sigue manteniendo entre un estilo sí sinaloense y un estilo malboro sonorense. Pero bueno, vamos a seguir recorriendo acá. Acá lo que viene siendo el centro de Cuyacán Sinaloa. Señor, aquí está el puro, puro, puro corazón, compa. Miren, por aquí nos podemos meter y vamos y damos al centro. Pero lo voy a traer por acá. ¿Qué dice la noticia? ¿Todo está bien? Todo está al 100. Al 100. Bueno, pues, algunos establecimientos los que vamos a encontrar por acá. Ya veo, Kiko, porque también acá hubiera... Esta es la lonchería. No, no me lo juro que voy a decir. Pero aquí se ve como que estamos pegando una comida. Abuso. Buenos días. Sí. Provecho, provecho, provecho. Ayer, hermano. Aquí hace puro jugo de zanahoria, oiga. De naranja, de tabela. Algo fit, pues. Light. Para la gente acá, exoticona. Y para los obesos que nos gusta comer mucha manteca, ¿tú me recomiendas? ¿Una torta? ¿Una torta? ¿Ahogada o nomás acá? No, nomás acá. Ok, vamos a ir a buscar la torta nomás aquí. Pero aquí tenemos todo un poco de repertorio, carne fresca, por si quieres. Si es vegano, ni la volteé a ver. Una chaca. ¿Cómo es el puro? ¿Ya ha habido? Ah, no, si el viejo. ¿Soy el nieto de Miguel? El Miguel. El Miguel. Te manda muchos saludos. ¿Qué es Miguel? Miguel, el que le debe la carne, se la vengo a pagar. ¿No se acuerda? Me le dio como 200 pesos. En el 98, pues. Ajá, ¿cómo fue? ¿Cómo 30, 40 años? 1.998. Me dijo, págaselo, por favor, a este hombre, porque no lo pone usted a ver la pena. Claro, no. ¿Cómo se llama usted, mi amigo? Yo soy Alejandro Corrales, de Sonora, cuando vengo a visitar aquí a los sinaloenses. ¿Cuántos años tiene usted vendiendo carne aquí en el centro? Poquito. ¿Poquito? ¿Unos tres años? A lo cerca. ¿Este centro cuándo se funda, compadre? Más o menos, por ejemplo, en el Bucillo de Sonora, en 1987, más o menos, se funda el centro de Ayano. Más o menos. ¿A quién no recuerda cuándo fue? No, de todo, desde el 65 año me quedó aquí. ¿65 años? Sí. ¿Y desde hace 65 años es igual aquí el movimiento, carne, machaca? Están llenos todos fuertes ahora, en el final todo, todo. ¿Antes había más movimiento? Arriba. ¿De verduras? Ya, por aquel lado están todos los puestos, todos los puestos, por aquí, la mitad, y por aquí no está bien aquí nada. Y a la panera, está todo bien. Oiga, ¿qué me recomienda comer así como para enamorarme de la comida de aquí? Ah, porque la de ahí, ahí para todo. ¿Usted es lo que más le gusta a usted de aquí? No, porque todo, yo tengo para todo. Todo. Pues vamos a seguir buscando a mi compañera, muchísimas gracias. Pues mire mi gente, 65 años tiene esta persona, haciendo lo que viene siendo, pues la venta de carne, la venta de... Yo creo que viene asustado. Y oiga, no, que asustado, Wandaar, enamorado de Sinaloa. Este tipo de variedad de queso yo jamás lo había visto a usted. ¿En Bícora? ¿A cómo lo hacen allá? No, así acá como acá, no. ¿Y a Bícora? O sea... ¿Entonces no vienes de allá? ¿De Sonora? No, vengo de Baviácora. ¿De Baviácora? Baviácora Sonora. Allá hacemos otro estilo de queso, allá lo hacemos cocido, agarra y hace hebra como aquí al cielo. Ah, sí, guau. El queso para quesadilla. Ándale. ¿Y este es seco? Este es seco, oriado, y hay fresco. Y luego tenemos el Chihuahua. Órale. El Chihuahua. El Chihuahua lo de Arquí de Malú después. Encina es. ¿Y este es de la Sierra de Badrecuato o de Baviria? ¿Y ahora qué va a hacer? No, Badrecuarte no hace nada la gente. Válgame Dios, oiga. Viene de Tacuchamona, de Echeverría, de Obispo, de Osa, de lo que no. ¿Y ustedes también tienen tiempo ya que? De 40 y 30 años. ¿Cómo más? Si quieres el kilo, lo vamos haciendo. ¿Y cómo, cómo? ¿Qué me recomiendas comer aquí, oiga? Muy fácil, ahí en la Durango, en Lonchería y acá con otros. ¿Algo qué pido? Una enchilada. ¿Así nomás? Así, una más mexicana. Vamos a pedir esas enchiladas, mi compita. Oiga, ¿esta salsa de qué es? Tomate con chile. ¿Qué tipo de chile? Chile serrano. ¿Serrano? Tomate. ¿Y por qué? Ah, es tomate y chile serrano. Sí, es tomate y chile serrano. ¿Con esta es cuando, por la que dura 100 años? Es que me recomendaron este lugar que venía para durar 100 años. 100 años. Esa es una poquita para que hay más. Pero está ahí, chiquita, ¿eh? ¿Quién lo sabe por la chiquita antes? Me anda ofendiendo, oiga. Me anda ofendiendo. ¿Cómo no voy a comer chile si soy mexicano, pues? Sí. Dígame, ¿qué lugar del planeta Tierra desayunas con chile? Son mexicanos, mamá. Oiga. Los gringos no comen chile. Qué cosa tan buena. No, no, no. Estas son unas famosas enchiladas. No, oiga. No, oiga. Como estas enchiladas con chile. Compa, no, miren. Yo les voy a mandar un chile bueno para que enchile a la gente. Es como negro. Mire. Sal. Bien. Mmm. El puro sabor de sinaloa sonora. ¿Cómo se llama aquí el lugar, oiga? El querido de Orango. ¿Y son famosas? Famasísimas. Están en el internacional. No busquen en el Google. Ay, no más. Oiga, si no nos damos amor nosotros, ¿quién nos va a dar amor, no? Pues, mi gente, desayunamos aquí en Cuyacán, Sinaloa. Unas ricas enchiladas. Este, están muy buenas, la verdad. Mmm. Un sabor diferente de sonora. Vamos a probar los frijoles. Son un poco más claros. Allá son cafezones. Los frijoles aquí en China y en Londres van a seguir haciendo frijoles. Habrá frijoles sembrados allá, compañero. ¿Dónde? No los conozco. ¿Cómo será el cultivo allá en Londres de los frijoles? Tengo una curiosidad, compa. Oiga, no me dejan dormir algo. ¿Cómo serán los frijoles allá en Londres? ¿Se los comerán tan ricos como nosotros? ¿Pero qué no? ¿Eh? Creo que en Londres no le gustan los frijoles. Estoy preocupado. No me dejan dormir en las noches. Mira, compa, 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 venga para acá. ¿Cómo serán los frijoles en Londres? Uh, no creo que haya. No hay frijoles. ¿Eh? No hay en Londres. ¿Cómo sabe, compa? Es pura pizza. ¿Cómo sabe, compa? Saludazo, mi raza. Aquí andamos gustando un poco de la comida de Culiacán, Sinaloa. Aquí con nuestras amigas de Carreta. Carreta Durango, ¿eh? Lonchería Durango. Es nomás carrellita, oiga. Le dije Carreta para que se enoje, pero no se enoja. No, no, no. Qué bonita, actitud es. Yo creo que la gente viene por usted y no por la enchilada. O sea, que no está tan bueno. Es muy bueno, oiga. Pero más buena es su actitud. Y su, y su gana de servir. Una buena comida, oiga. ¿Sabe? Como cuando el corazón lo trae uno. Lo contagia. Lo irradia. No, 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 no. Ay, no más. Invita a toda la gente que venga a Sinaloa, oiga. Vénganse a Sinaloa. Toda la gente de Sonora. A las enchiladas. A los calditos. El caldito de pollo. El caldito de res también está muy rico. Queremos saludar a toda la gente que se encuentra atendiendo a todos los mexicanos en toda la república que se dedican a comercializar en una central de abastos. Y miren, mi gente. Aquí estamos en lo que viene siendo algo con estilo duranguense de Durango, ¿verdad, oiga? Este sabor, este salsón es de Durango. ¿Cómo se llama específicamente el lugar donde viene? Topia, Durango. Topia. Es sierra. Es la Topia de... La sierra. De Durango. ¿Cómo están, oiga? ¿Cuál es su nombre? Noemí. ¿Y ustedes? Van de Mayita. Mayita, oiga, necesito algo para el corazón, porque me lo rompen a cada rato. No, a cada rato, oiga. Ahí sí que no lo pueden ayudar. Ahí no me puede ayudar si la comida alivia el corazón, oiga. ¿Qué, coño? Panza llena, corazón contento. Y más la de Durango, pero aquí en Sinaloa comida por un sonorense, compa. Andamos aquí recorriendo lo que viene siendo Culiacán, Sinaloa, conociendo los espacios que le dan identidad a nuestro pueblo. Uno no debe de olvidarse de dónde viene, porque se puede derrumbar el deseo. Ve a dónde va, mi compa. Aquí no andamos comiendo algo con estilo de Durango. Eso me viene, eso sí me ayudó, no, eso sí me alivia el corazón. ¿Uno? ¿Uno, ahí ve? ¿Esto me viene? Huevitos rancheros. ¿Dale, pregunto? Huevitos rancheros con rancheros. Lo mejor es de Culiacán. Así nomás, no le digo yo. Lo dice mi amigo, ¿qué se llama? Leonardo. Leonardo. ¿Es de Culiacán usted, compa? Sí, aquí es de Culiacán. Lo mejor para desayunar está aquí en, ¿cómo le llaman a este lugar? Lonchería Durango. Lonchería Durango. ¿Lonchería Durango? ¿Lonchería Durango? Para quien no es de México, o quien no es de Sonora, o quien no es de Sinaloa, lonchería significa lonche. Durango. Lonches. Lonches. Y los lonches es como si te echan una torta o te echan unos burros de machaca en Sonora. 16 burros de machaca, nomás para desayuno. Nomás. ¿Por qué? Porque hay que trabajar muy duro, y entre uno más come, más trabaja, compa. La neta. Bueno, mi gente, le queremos presentar uno de los lugares atractivos que tiene que visitar cuando venga Culiacán, Sinaloa. Nosotros ya nos arremangamos, no diga cuánto. No, no voy a decir. No diga cuánto. Que quede el misterio, que la gente ahí nos ponga, que creas. Nos comimos unas deliciosas, en mi tierra le llaman flautas, pero aquí le llaman enchiladas. Enséñale, compa, verá cómo es la enchilada. Ábrela con las manos, pues, y agarra la tierra, que no agarra la comida. Me comí 20, yo esta es la 21, no me ocupo ya. Es una envuelta de pollo, muy buena, muy rica, con un saborcito único, identitario, de Sinaloa. Y luego mi amiga la barra y la mete ahí, mete la tortilla, esto... Esa es salsa de chile pasilla. Traca, saca, la matraca, la mete y pum, la saca y esto que lo otro. Un estilo dura. Gracias, que usted quiere poner la chile, mi amorcito. Ando queriendo poner la chile, oiga, extraña Durango. Sí, mucho. Mucho. Saludos a toda la gente que nos ve de Durango, a todos, especialmente... ¿Cómo se llama donde vienes? Topia. Topia. No conozco Topia, a ese muy bonito. Ahí, manden las fotos, si son de Topia. Y para ponerlo, mi gente. ¿Algo que sea agregar, Mayita? Mande. Algo que sea agregar. Saludos. Un saludo para todo... Para todo Sinaloa. Para todo Egipto. Para todos los clientes que vienes. Sí, nos vemos mucha gente de Egipto. Sí. De Roma. Mandele. Acá, por las fuerzas del mundo. De Bélgica. Los que son de Dubái, acá. Los vikingos. ¿Dónde son los vikingos? Alaska, ¿dónde son? Desde Alemania. De Noruega. De Noruega. Saludos para toda la gente de Noruega, que les gustan mucho los frijoles. Allá, ¿qué onda? Le encargo a los frijoles. Aquí, mi hombre, no pueden vivir sin frijoles. Aviones y aviones y aviones se llevan de México. Saludos a mi gente. Que tengan un bonito día. Mayista, con permiso. Que Dios me la bendiga. Que siga alimentando al mundo hambriento de aquí. Decíralo. Porque tú no vienes con hambre, ¿me entiendes? No es hambriento del mal tema, sino que el tango. Y con este caldito de pollo, este sí cura el corazón. Y alma. Traigo roto el corazón. Ríjole. También usted. Coma así un caldito de pollo. Mi gente, aquí estamos en lo que viene siendo el corazón emblemático. Échela, échela. No me pregunte. Échela. Échela, compa. Échela. Oiga, ¿qué anda haciendo aquí en Culiacán? Vengo a escucharlo, compa. Me dijeron que usted anda remangando. Ahí lo miro cada rato tirando una maromota. A ver, tírense una ahí. Una maroma. Dánteme una canción y metí una marometa. ¿Cuál me va a cantar? Ese es el currío de Sinaloa, compa. Voy a cantar una canción aquí. Aquí, 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 adentro para que salgan las zapatas. Así nomás, compa. Yo le voy a dar segunda, compa. No sé, una. El payo. El payo nado. El payo nado. ¿No van a bailar? El payo nado. ¡Ya! ¡Ya! ¡Uh! ¡Uh! No, no voy a petorear, pues. Sí, pues, regresamos. Ahí le van agarrando la tonada. Ahí le van agarrando la tonada. Sería enlizando la tonada de la matera. Ahí le van agarrando la tonada. Pero eso es como un payo nado. Es un Sinaloa? Sí, sí, sí. Bienvenido. ¿Dónde se reventó? Me revento el columpio. Dónde yo me columpiaba. Vas a reventar. A la joven que yo. Bienvenido el payo nado. ¿Dónde estaba su esposa nado? Tantas ganas de bailar que traía, compa. Tóqueme lo que quieras. ¿Cuál? El ayudante. Un tiempo fue campesino. Este tono. Ay, ay, ay. Porque la música viene esa balada. Fue campesino. Y desde muy niño me enseñé a sembrar. Pero como era tristeza vivía en la pobreza. Tuve que cambiar. Bienvenidos a Sinaloa, México, compa. Saludazos viejones. Y puro Sinaloa. Hoy soy hermoso. Pero cambiaron las colas. La vida es curiosa. Hoy soy poderoso. Y ahorita andamos acá en el centro. En el Mercadito de Culiacán andamos. Así nomás. Vamos a conocer un poco aquí lo que viene siendo. Qué cosa, compa. Qué cosa vamos a ver aquí. Pues aquí se venden las sillas. De aquí el Mercadito está la semilla, el ranchito. Mira, me está hablando la Leon. La mujer. Mire como la traigo, compa. Mire como la traigo, compa. Contéste en seco. Mi diamante. Hay que pararnos. Nos vamos a parar y luego vamos a volver. Sí. Mi amor. Pa' yo le voy a decir una cosa pa' que se haga hombre uno. Y palas el otro. Y agarre el hombre. Venga pa' acá, venga pa' acá. Agarre y agarre el hombre también. Agarre y agarre. Y el que lo arregla. Si no se lo arregla. Venga pa' acá, venga pa' acá. Si no se lo arreglan, no es buen arreglador. Eh. No es buen arreglador. Si el hombre que le va a arreglar a estos bomberos. Mire, compa. Mire, compa. Eh. 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 Ándale para allá. Este hombre no tengo que... Ay. Me ha quedado un buen sombrero. Compa. Debe de tener remedio. Un buen sombrero. Un buen sombrero. Ay. Oiga, ya no vamos a arreglar ni un sombrero. Está cortando el bote. Le voy a decir algo. Agüite, todo bien. No, le voy a decir algo. Ey. Si no lo pueden arreglar. Venga pa' acá. Venga pa' acá. Venga pidiendo este. 10,000 lequinaros. Compa. Mande. Si no se lo pueden arreglar en Sonora. A mí también me está hablando la Leona. Ahora me da chance usted. Ok. Ok. Mande mi amor. Compa, compa. No, voy a quitar el sombrero. No. Compa. No se agüite, viejo. Yo le voy a decir una cosa. Mire. En Sonora. Acaban de pasar las aguas. Nosotros, compa. Mi corazón. Mi corazón. ¿Cómo está? Compa, mire cómo me quedan. Y estaba destruido. Allá en Sonora hay un rancho. Aquí no, pues. Mire, mire. Mire cómo es de los Dimas. Mira. Allá hay gente que... No, no, no. Aquí es... ¿Qué reparar aquí, pues? Limpiarlo. No, pues. Que no me dijo, compa. Yo tengo la culpa. Sí. El GPS tiene la culpa cuando se equivoca. No uno. Perdóneme, compa. Pero yo me lo voy a llevar a Sonora y se lo voy a arreglar allá. Disculpenme. No, no. ¿Tendrá arreglo? Compa. Aquí arreglan a lo mejor el sombrero, viejo. ¿Qué dice? ¿Qué dice, amigo? Aquí se están tachando de gana. Pues aquí le trago unos sombreritos. No están acá tachados. A ver si tienen la arregladura. Me los piso un caballo. Era una peda. ¿También todo o qué? No, Olga. Mi compa la acaba de patear. Adiós Guanajuato. No, no, no. Lo vamos a mandar a Sonora. Yo se lo voy a mandar nuevecitos, compa. Así como este va a quedar. Mire, mire. Eh, compa. En siete días yo se lo voy a tener nuevo. Confía en mí. Confía en mi palabra. No. Confía en mí. No, mejor me lo da cuando yo vaya a Sonora. Ah, ya voy a tener sombrero ya, pues. Si no, mami, raza. No se agüite, compa. No me agüito. Usted no se agüite. Quiero que ponga su nombre aquí. Y reparación. Aquí. No tenemos nombre ranchero, pues lo vamos a poner ahorita. Ahí está. Lea. 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 Aquí es como un lugar famoso, compa. No crees que lo trae cualquier tacuacha aquí en el hormiguero y en el batiraguato y surutato y... ¡Sorte! O sea que mi gente, aquí viene lo famoso, digamos, y pone su... O dígale mi compa que nos diga. ¿Cómo es la mímica aquí? Sí. Yo le arreglo y le asoma y todo. ¿Y yo puedo poner mi nombre aquí? Sí. Quiero ponerlo, a ver. ¿Y el rice95 también quiere? Pues aquí estamos en Sinaloa, en el centro. Mercadito. Disculpen. Perdón. Me dejé llevar ahí por la emoción, compa, la neta. Yo pensé que reparar era así, pues. ¿Me entiendes? Y son las palabras, el vocablo cambia. ¿Qué es mi viejo? Mi pedo. Discúlpeme. ¿No me agüito? No se agüito. Con dos taquitos aquí en el mercadito. Fíjese donde los voy a llevar también a comernos. ¿A dónde, compa? A unos taquitos. A 10 camachos. Ay, ay. Mira, está Luis R. con Ricky. ¿Cuántos hombros me quedan? ¿Cuatro? Ey. Bríjese a mi compa, que no los mire. No, esta también está desculpeado. ¿Vas a qué hora? Sí. Quiero. Un puesto para que se den una huella. ¿Este sí le pega una de estas? ¿Este está más bien o no se quede caído? Menos mal. Estos dos, arreglame. Compa. Me lo voy a llevar. O sea, yo lo voy a arreglar. Yo lo voy a arreglar. Crea en mi palabra y crea en el mejor reparador de sombreros que tengo en Sonora. Yo lo he hecho y él me ha hecho, ¿me entiendes? Y lo que yo hice fue el que... Por él, por él. Porque yo tengo la seguridad y la garantía. Yo respondo por él, compa. Ahí está pensando que le estaba yendo que lo iba a jugar, que lo va a llevárselo. De que se lo va a llevar, se lo va a llevar. De aquí de Culiacán no se van a salir sin mi sombrero. Porque el sombrero... Mira. A ver, a ver. Me lo voy a llevar, compa. Mira. ¿Ah? Se llaman sombreros los viejitos, ¿no? Este fue mi primer sombrero que me arreglaba la empresa esa de sombreros los viejitos. Pero para que sepan que después de una... Usted me está recomendando ahí, ¿no? Sí. Entonces, sombreros los viejitos están liquidados y ya tachados. Entonces, volverlo a arreglar a ver si quedan bien. Mi palabra... Vamos a ver. Es su palabra. ¿Van a quedar o no van a quedar? Compa, hubiera sido... No, no estoy diciendo nada. Yo, ¿cuándo le hago o voy a recoger? ¿Van a quedar o no van a quedar? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Cuando una persona trae hambre, ¿qué hace? ¡Come! ¿Y hace cuántas horas que vamos a comer en Ranch Roll? Uh, hace una hora. ¿Y no tiene hambre? Pues ya. Ya tengo hambre, compa. Lo que pasa es que ha sido un día de mucha adrenalina, compa. Le voy a dar unos taquitos. Algo exótico. Aquí, en esta parte, si hay gente sentada, esperamos a que se vaya. De tan bueno. Miren nomás, qué chulada, compa. Acá en Culiacán, Sinaloa. La capital de muchas cosas. Una de ellas, la banda, compa. Y aquí de Culiacán, Sinaloa, salió la banda para todo el mundo. ¿Se correncieron? ¿Dónde anda, pues? ¿Por dónde es la cola? ¿Por aquí o por allá? Por acá. Y viejo, aquí me trae al sabor de Culiacán, Sinaloa. Sí. Vamos ahí. Si no le gusta, le vamos a pagar así nomás. Así nomás, es la gracia, compa. Sí. Si no me gusta, no lo pago. Y los de toda la gente que está aquí. Y los de toda la gente también. Pues bueno. Si no le gusta, no te pagan. Para empezar, compa. Y si le gusta, nos paga doble. Y si le gusta, yo como hacen ustedes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Nos pasan aquí lo otros, ve. Es la que más pica. Pero ¿cómo le llaman esta salsa allá? En Sonora le llaman... ¡No, no, no. Es bajando el pinche salsa. No, es así en Chile, compa. Este viene siendo un... ¿Cómo le llaman a esta, compa? Pico de gallo. Pico de gallo. Aquí en Sinaloa le llaman pico de gallo. Allá en Sonora le llamamos salsa bandera. Por los tres colores. ¡Ah! Cebolla, chile, tomate. Y tomate. Verde, blanco y rojo. Y aquí están moviendo... ¿Quién te, señor? Yo estoy sentado. Bueno, mis compadres que andan conmigo. Un poquito de allá, ¿no? No, no es que traemos hambre. Los mejores tacos aquí en el mercadito. Si Dios quiere. ¿Cómo se llama usted? Sergio. ¿Y aquí el negocio? El negocio de los tacos, de los güeros, del mercadito. Por ejemplo, aquellos que están allá, ¿son los mismos? Son los mismos tacos. Cada uno es diferente dueño cada carrera. Yo les voy a decir una cosa, nunca había visto cuatro tacarías juntas. Ah, no, es que es el punto. Punto reunión. Aquí me cría yo con mi papá como a los 7, 8 años. Aquí me traía a comer tacos. Y aquí he seguido a comer tacos. Así nomás. Nunca los he probado, pero me dejé aquí para cada día. O sea, nunca he probado los demás. De ellos no. Esta es su carreta. Así es el ranchero, compadre. Hasta los últimos. ¿Dónde quiere morirse usted? En el rancho. ¿Arriba de qué? De la mula. Así nomás. Y va a ser el mejor detalle. Para un vaquero, para un ranchero, lo mejor es morirse abajo de un álamo, abajo de una bellota. Que corra el arroyo, compadre. Oler a tierra mojada. Oiga, te digo una cosa. Dígamela. Ayer, antier, me estaban saliendo los videos. Siento que el día de hoy, de hoy en adelante me van a salir mejor. Ah, sí. Ahí nomás. Usted díganle por qué. Porque ya tiene la placona de los 100 mil suscriptores, mi compadre ranchero. Pablo, felicito, compadre. A la orden. Ahí nomás. ¿Cómo van a estar mi gente? El día de ayer grabamos un contenido para YouTube. El día de hoy, estamos aquí en la capital, lo traigo aquí en el mercadito, mostrándoles lo bonito que es aquí el mercadito. Lo traje a la Vaca Argentina del Mercadito. Para que no sepan qué es la Vaca Argentina, pongan una foto ahí. Es un restaurante, son bien perros de aquí de Culiacán. Pero como somos gente de rancho. Aquí es la Vaca Argentina para nosotros. Pero está, 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 está. Está muy bien. Yo pedí. Y mi compadre se los come el maíz. Ah, yo te di. Y usted ya porque de Sonora ya me está dando cuenta. Sí. Compa Baril, cuando vayamos a Sonora, vamos a poner pura harina. Sí, pero harina es un hecho. Va a recalar con cachetito, mi compadre rancherito. Ya. Subtítulos crent tradicionales sean ron pastorado. Que amor. Qué amor. Que amor. I'm going to shoutit. Cruzando cerros y arroyos. He venido para verte, palabra vai. Que sí. Si me dice cómo se llama esto. Le vais a querer qué ranchero. El cerro! ¡Pum! un cencerro correcto una vez yo fui para Cancún y un camarada me dijo ponte un cencerro wey porque nunca ha salido del rancho para que no se pierda y esto viene siendo una resulterra no compas para que la gente que lo conozca extrañe en México machete y cahuayana no machete y cahuayana allá es diferente allá es más bien un aspecto de osa este compas este lo vamos nosotros allá mire sonora y este es un poco más para el pasto no el compas rancheros y su que dice compa y almorral ya me acabó como se llama este a ver si es cierto es muy ranchero lo puse a ahogar no es que tengo un rato con los buchos es que usted es ranchero compa usted es ranchero moderno ya no le tocó este ya no le tocó este se agarra se moja la tierra se moja el petate y gusta compa pare que duerme en un despedido y para el ranchero 500 oye compa aquí hay como muchas cosas para rancherar este lo usan para el queso y este para chale comer a la vaca pastura así water de que está hecho este de pura palma de la cosita el tallo de la palma water y vamos a ver que más hay que comprar aquí que va a comprar compa una bolsa para el palqué compa una de esta baril de esta quiere una y eso la llenan de burro de burros de la medianita a ver a ver a ver a ver a ver a la chamba con papá está bien haciendo allá en sonora le llamamos yo aquí no le tengo nombre no no aquí como le dicen a esta batea y de que es de madera de pino de allá lo hacemos de chino chino de chino no conoce el chino el palo el árbol sí aquí me queda una gente un amigo de mora ya no le dicen una vez de mora una gente le pregunté a mi a ver si y para qué crees vamos a pasar para hacer tortillas yo a mi mamá le compré una grande pero para moler la cuajada cuando hace suelo salado póngala así no me vaya a agarrar un dedo mira compa por si anda en la dieta hacer la tortilla esa se puede comer una al día chica chiquilla saludazo mi raza ánimo para cuajar la leche compa esto si me saco de onda por qué es bonito este no lo había visto es cuajo del ese lubre de la vaca el cuajo con ese cuajamos la leche porque la cuajina tiene mucha química y enferma a la gente y le pega cáncer y con eso es una cosa natural 100% natural señor este usa usted para cuajar la leche señor cuajo original quiero que dejen un comentario a la gente la que sabe rancho que como sale mejor el queso con cuajo o cuajina la cuajina viene siendo ya el químico no? si la química este es el original y como ese lo echan o como esta el rollo? este le sacan todo lo malito todo y con el mismo suero de la leche lo curten así en un frasito y ahí se queda después nomas una taparita porque suelta con esta va? si si no 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 para empezar nomás a hablar el precio cuánto cuesta este freno de freno es papón y ese le sale en 1250 y de qué material es de hacer inoxidable y como la mayoría que tiene ese trabajo cuesta los 1250 que dice es más caro colegio pues ya son estos negros esos calados negros que que anda en cuanto el trabajo este 3500 salen eso y estos ustedes lo hacen aquí no estos no los fabrican en puebla en puebla pero lo fabrican exclusivo para ustedes y ya no le mandan los diseños y todo nosotros fabricamos la montura la silla pues mire nomás culpa de trabajo de lo que viene siendo la batería aquí en el estado de sinaloa vamos a continuar conociendo la tienda nuestro compa bueno qué bonitas espuelas compa espuelas mire el estilo de sonora son estas allá estas chapitas está bajista estas estas un caballo no ocupa tantas ya estas pues a volar jamás en mi vida he visto una de así chapea de oro chapea de oro cuánto cuestan pues qué es lo que vale un caballo y compró macho de compró macho de 5 mil pesos y todo 35 mil y esta la puedo comprar 6 mil 800 y tampoco van a valer menos menos pero depende que la que se prende el viejo broma como a panter todo bien compa dígale que todo bien al panter vamos a ver si te lo vas a mirar al rancho que va a valer menos cabezada cabezada esto esto viene siendo de cerda si a cerda el mismo caballo puro lujo oiga y cabezada qué me podría decir aquí el negocio compa cuántos años tenemos en el mercado compa aquí ya tenemos 35 años conoce a todos los rancheros la mayoría le hacemos la lucha ahí conocemos uno que otro ahora pues y este compa no lo vende ese donde vende al caballo se le acaba el negocio se le acaba el negocio esta como el de la camita yo también le quisieron comprar los caminos no le quiso vender como va compa bueno mire que onda oiga compa y este esta disecado o que onda era de alguien este caballo pues ese compadre el compadre me lo regaló ese algo acá en Sinaloa compa no pues aquí nomás compa le dejamos las opciones que tienen aquí de monturas estos amigos de Culiacán Sinaloa no sé si quiere agregar algo compa rechero vengo con carne aquí está lo bueno aquí está lo bueno compa rechero si también es un freno igual que bonito esta silla no la usan ustedes para allá no este tipo de silla no los ricos nomás la usan nomás los ricos de ginga compa agüero si quiere decir algo aquí a la gente sonora la gente que nos ve lo que está ubicado que le diga aquí estamos a la orden aquí estamos en el mercadito ya hemos ido a la feria a Hermosillo también a Chambiá y ahí andamos a la orden lo que le ofrezca manda para Estados Unidos compa también lo que sea y aquí la fabricamos nosotros pues las sillas tenemos el taller aquí y la personalizamos como la quiera y usted este manda a Estados Unidos porque hay parte de la república mexicana si donde quiera el cliente nomás el flete pues ya es sobre el y la gente sabe hay gente que a veces se confunde pues que no se mende que se ponga el tiro pues porque el que tiene caballo sabe y el que es de rancho también así nomás y ahora como quieba Sinaloa bien casi nadie que va a llevar la diferencia allá en Sonora nosotros no usamos huarachi porque tenemos un clima que quema más el sol quema más pero no hace lo húmedo que hay aquí ustedes no usan esta bota es larga sube un poco más por eso usan huarache así nomás para que no peste la patilla ey para que ande acá pues hidratado en el rollo este el estilo cuál es el estilo Sinaloa clásico pero ahorita no me gusta ni uno no es mi estilo ¿me entiendes? no le gusta el estilo Sinaloa no 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 es que no me guste el estilo Sinaloa o de que estilo son estos o de que estilo son estos del quelite si porque antes me mandaron regalar uno con el nombre ah si? oye compa usar huarache que Sinaloa es normal usted usa huarache? si cuando descanso y es huarache como le llaman a este huarache? este es el cruzado y este es el de la huarachea Beltramba no lo conoce usted señores al del crucero Perico ese se llama Periqueño el huarache Periqueño ese es el que uso yo usted cuantos años tiene en el negocio amigo? 40 años y nos podría explicar como ha ido evolucionando el negocio del huarache o siempre ha estado igual en un principio se vendía nomas el huarache tradicional el cruzado tradicional que viene siendo cual? el tradicional este este es el huarache Sinaloa tradicional? así es aunque no lo hacen aquí lo hacen en el pueblo Michoacán este ya después se evolucionó ese mismo huarache ya está cocinado y después tejidos como este este es un huarache tejido? es un desaguayo Michoacán y de unos años para acá ya empezaron a poner la letra que dice Sinaloa o que dice Culiacán entonces lo usan lo buscan mucho la gente que va para el otro lado para el otro lado? si hay unos que no tienen papeles no pueden salir entonces le llevan algo de aquí oiga compa y usted manda al extranjero o manda a la república? no puro comercio local? orale deberían de mandar pues este alguna gente si se le vendió por internet pero un poco tienen página? si no se la sabe la empresa o algún número de teléfono que puedan comunicarse paisanos de allá que quieran algo de Sinaloa o que quieran algo de Culiacán pues el teléfono es 6677 154493 ahí ustedes pueden pedir cualquier huarache cualquier estilo y pues lo importante es traer algo que nos represente a la gente que está allá les recordamos nomás ahí y no la queremos recargar pero pues hay mucha gente de Sinaloa mucha gente de Sonora de Chihuahua de otras partes del estado de la república que tienen bien parado el estado de Estados Unidos si no me cree en qué planeta vive? jajaja mi copa ¿no tendrán sacrabotas? no tengo ¿no tienes sacrabotas? Opa, y no, me imagino que no van con claseta No, ya Cállate, hijo Bueno, es que yo no sé, compa No, bueno Pues ya vas a ver Sí Otro que sí, güey Aquí andamos probando lo que viene siendo la tradición Ocho, ¿son estos, compa? Ocho Ah, andale Es que se fuera enguarachado con rancho Mire ¿Así se va enguarachado? Sí Un estilo de acá, compa ¿Eh? Me siento bien Así nomás El otro no lo ocupa soltadas Así, mete Anda, livianito, viejo, ¿verdad? ¿Qué? Ya me dejó atrás Vamos a ver si va a llegar bailando el rancho Está bailando solo un caballo ¿Te das cuenta que no traigo herradura? Liviano Así nomás para que se vean para el video ¿Qué dicen mi gente? ¿Cómo están? Pues miren, aquí venimos llegando a lo que viene siendo la carnizaría Lupe, compa ¿Es de usted o qué? No La neta ¿Me gusta? La neta le gusta Le gusta un choro porque desde la mañana es de pa' acá, que pa' allá, que las costillas, que esto y que el otro Y que bueno, nos vamos a dejar llevar por usted ¿Qué va a pedir, compa? Una costillita y carne Usted quiere regalarme un corte de 20 mil pesos que yo no te impuesto comer eso, capaz que me pegan a choro Pero con esto va a agarrar y va a remangar el compa Alejandro Corral de Feli, me dijo Así nomás Algo bien Así nomás Es lo que le gusta también al viejo Y vamos a cabalgar de noche Así nomás La Camila El 50 Vamos a comer a la luna del día A luna, pues la luna, mía Casi me dan ganas de hacerlo en un arroyo, en un barranco ahorita la comida No, porque está noche, güey, no La mula, ¿mura cómo se llama? La chula La chula Y el panter, ¿cómo se llama esos animales? La coqueta, llámalas La coqueta La coqueta y la catalina la van a comprar yo La coqueta y la catalina Paulina, perdón Paulina Sí, es una mula que les vendió La coqueta y la catalina La coqueta, llámalas 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 Gracias.